Hoy, en El Explicador, en los últimos años los problemas legales potenciales relacionados con la conquista del sistema solar han crecido en forma exponencial. Esto podría traer problemas de dimensiones verdaderamente cósmicas en pocos años. Además, y en exclusiva para nuestros patrones, un nuevo trabajo relaciona a los retrovirus primitivos con una de las estructuras más fundamentales de los sistemas nerviosos de todos los vertebrados. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.